Música Música Voy a escoger un día grande a morirme por las pollas que yo más quiero En los tempos de noviembre y ayer fue el día primero Cuando el sol falla bajando para oírse los trencarios están muriando Y cuando caiga la noche Dios los estará cuidando Traigo la sangre caliente no me la puedo apagar Hasta contenta la gente sabe que voy a ganar En el cuento, oye el guido, pero la pierna que va a dar Y cante las cantaduras, que digan el palenque A ver si hay un papadón de la henda refrescada Ya la chica se hizo grande ya que fueron anunciados Para agentes y pastores cierren las puertas Silencio señores Ya comienza la pereza cuando están ya casadas A las bajas amarradas, a las bajas amarradas, a las que tienen un marco el sol Cuando sueltan a los gallos, se conoce el recoraje No hay ninguno que cerraje para ganar su malacón Con las plumas relucientes y aventando picotazos Quieren hacerse de la propuesta y ganar ya pelear Y en el sol que cae el giro sobre el suelo incontentado Levantando el volcán, donde se podría cantar ¡Ay, mienta bonita! ¡Hace la palita! ¡Con todas las puertas! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! ¡Viva Aguascalientes!